Ahora, ¿qué pasó con toda esta situación? Reina Martínez guardó silencio cuando el coronavirus se llevó a su madre en Nueva York. Se encerraba en el baño y lloraba allí sin que su padre la viera. Poco después, el virus mató a su padre y ella nuevamente disimuló su dolor porque pensó en su hijita de nueve años, que sufría mucho al saber que había perdido a sus dos abuelitos. Que vivían con ella y ayudaban a criarla. Ahora que no están los abuelos, Martínez y su hija no tienen familia alguna en Estados Unidos. En su casa, improvisaron un altar en el piso de la cocina donde colocaron un crucifijo. En el piso, rodeado de pétalos de rosa sobre un mantel blanco. Encienden velas e inciensos durante las novenas. Nueve días de rezos en homenaje a los seres queridos que comparten con sus familiares de México vía Facebook Live. La experiencia de Martínez y su hija refleja las penurias porque atraviesa la comunidad hispana de Nueva York. Nosotros como inmigrantes no tenemos seguro. Pues he escuchado mucho eso de que a los que tienen seguro les dieron otro trato diferente y a los que no, pues prácticamente los dejaron morir. La pandemia golpea duro a esta comunidad y las iglesias que frecuentan particularmente en los barrios de Jackson Heights, Elmshurst y Corona del distrito de Queens. Pedro Martínez y su esposa profesaban su fe en la iglesia católica Nuestra Señora de las Penas de Corona. Iban a misa con Stephanie, quien era monaguilla. El pastor y casi 100 feligreses de la parroquia y la escuela de Nuestra Señora de las Penas contrajeron el coronavirus. Cristina Cruz, directora de la escuela, dijo que al menos nueve personas fallecieron. La mayoría, parte de los feligreses son hispanos, sin permiso de residencia en Estados Unidos. Saber que ya no están aquí físicamente, pero saber que ellos se encuentran en el mejor lugar, eso es lo que a veces nos mantiene fuertes porque sabemos que ellos ya no van a sufrir. Para Mundo Hispánico, Camila Daza. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.